En estas fechas de amor y buenos deseos, queremos agradecerte por dejarnos formar parte de tu vida otro año más, cuidando la salud de tu familia y pacientes, mientras compartimos juntos los mejores deseos. Nuestra motivación para este año nuevo siempre será ayudarte a disfrutar la mejor versión de ti. Gracias por hacernos la primera opción para el cuidado de tu salud. Crevida te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Gracias!